muy buenas a todos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a otro vídeo de world thunder otro vídeo de la serie haz en un día y otro vídeo de jet top tier o high tier porque en el vídeo de hoy vamos a estar viendo les digo un avión que me sorprendió y mucho para bien porque es el pan había tornado particularmente la versión a debe que está en italia en este caso también creo que está en gran bretaña porque es la versión digamos de interceptor del pan había tornado ya en el canal está un vídeo del tornado creo que el tornado de la luz de la bundes luz baffe aquel tornado de evento que tuvimos pero es un avión más de atacatierra bien bien enfocado en el rol de atacatierra o de bombardero mientras que éste es la versión del tornado de digamos superioridad aérea intercepción y ese tipo de misiones un avión pensado para combatir y pelear con otros aviones la verdad que como dije al principio me sorprendió yo cuando usé el tornado no me gustó por lo menos para este rol pero tenía muchas ganas de probar este avión ya que bueno justamente al estar más preparado para este tipo de roles y de misiones dijo bueno vamos a probarlo y darle una chance y la verdad que no le tenía nada de expectativas y si bien no es la gran cosa no es algo que te huele la cabeza y que sea súper súper excelente la verdad que no era lo que yo pensaba yo me imaginaba una cagada con con alas y la verdad que no es así tampoco pero bueno este es de la facción de italia es de br 11.3 es de rango 8 y tiene para mí tiene puntos muy fuertes y después tiene otros que son también bastante débiles voy a empezar por los fuertes y una de las cosas que por ahí más me pareció sobresalientes del avión es su capacidad de supervivencia y esto por ahí en top tier es un datito importante porque primero tiene un wr bastante bueno pero bueno eso por ahí no dista de de la norma del br pero si tiene sistemas y aviónicas modernas para el 11.3 mucho más modernas que un mig 23 por ejemplo o que un f5 o que un phantom así que creo que estamos ante uno de los 11.3 bastante bastante modernos quizás en términos de avión y que de sistemas lo pongo a la par que el vigen también de 11.3 de suecia por este incluso mejor en lo que es radar tiene una tiene muy buen radar el avión pero es bueno después nos vamos a centrar en eso pero además volviendo a la supervivencia tiene una enorme cantidad de contramedidas además es un mix de contramedidas digamos chicas o digamos de menor calibre con contramedidas de gran calibre tiene creo que tiene casi 500 contramedidas en total van a ver creo que en los clips por ahí partidas donde uso solo solo bengalas y donde uso mixtas hoy creo que el uso de mixtas es mejor hoy al día de hoy donde que estás viendo este vídeo creo que recomiendo las mixtas porque la chaf no te digo que está op para nada pero por lo menos sirve contra radares débiles sirve contra un contra un radar más sofisticado y más nuevo por ahí no sin embargo por y creo que sirve hoy usar sobre todo con este avión cuando vos tenés un avión que tiene alta capacidad de contramedidas la mixta va pero hay un tema y después lo vas a ver a lo último del vídeo es que el tornado como dije en el vídeo del tornado anterior es un avión que calienta muchísimo fíjense las temperaturas de los motores obviamente es bimotor y lo cual el avión produce una firma de calor bastante bastante grande mucho más que un mono motor entonces si te tiran un misil guiado por infrarrojo de atrás a una distancia relativamente corta o mejor dicho óptima por más que tienes muchas contramedidas o muchas bengalas el misil va a estar muy muy guiado hacia hacia los motores la firma de calor que tira este avión es muy grande ese creo que también es uno de los defectos por ahí el más importante en términos de supervivencia pero la verdad que tener 500 bengalas o contramedidas en un ver como este es muy importante tiene una ventaja táctica importantísima creo que ustedes por ahí lo van a apreciar en algunos de estos clips que es que cuando estoy metido entre varios enemigos o cuando estoy muy enfocado en pelear con uno en particular activo el lanzamiento de contramedidas automático y periódico lo cual te da una ventaja muy muy amplia esto también se ve por ejemplo en el 12-7 con el gripen y la verdad que si el tipo que te quiere disparar el misil no está bien angulado está en una distancia más o menos ya con ese lanzamiento periódico lo vas a evadir así que en términos de supervivencia yo lo veo muy muy bien para el 11-3 en sistemas y ahora nos metemos en este tema también el radar es bastante bueno la verdad que para detección es bueno tiene también buen alcance tiene también buenos modos obviamente tiene pulso doppler y tiene otros modos que te van a servir un montón para realistas creo que el que estás viendo está bien después en simulador obviamente uno puede indagar y encontrarle la vuelta y tiene también al igual que los f16 el modo de más allá del alcance visual y alcance visual que el alcance visual es de 19 kilómetros como los f16 lo cual también ahí te da una muy muy buena ventaja de detección y disparo rápido pero como todo tiene un pero vamos a encontrarnos con algunas controversias en términos de armamento la verdad que el armamento en sí mismo es muy bueno no solamente el armamento en sí sino la carga este es un avión que tiene una carga altísima de misiles para el 11-3 probablemente sea quizás el avión con mayor carga de misiles del 11-3 porque puede cargar 8 misiles es decir tiene por ejemplo la misma carga de misiles que un f15 no los mismos misiles sino la misma cantidad puede cargar 8 misiles de los cuales 4 son sidewinder aim 9l todo aspectos de sensor infrarrojo y 4 misiles guiados semi activos de radar particularmente estos son los sky flash super temp es el mejor misil de radar que tiene el avión y acá hay una particularidad el misil para mí no es malo de hecho creo que en estos clips hay un montón la mayoría de las kills son con el super temp pero es un misil de corto alcance de hecho esta justamente me sirve muchísimo esta kill que van a ver ahora porque es quizás la kill de mayor distancia y es una kill a 20 kilómetros que no es mucho un sparrow tranquilamente puede llegar incluso más superar por 10 kilómetros una distancia como esas ni hablar si empezamos a indagar los misiles rusos incluso también un matra francés puede alcanzar mayores distancias es decir que este ya acá nos está dando un indicio muy muy claro de cómo conviene usar este avión este avión es para hacer frontales a distancias cortas el super temp tiene una eficiencia muy alta si la tiras por ejemplo entre 2 y 6 kilómetros creo que ese es el rango justo para disparar este misil y realmente en ese sentido va a impactar y fíjense de arriba hacia abajo abajo hacia arriba de costado el radar te va a seguir el misil te va a seguir pero en rangos de distancia corta esto para mí es la clave de este armamento así que te recomiendo que uses en esos rangos de distancia de disparo este misil por último en la performance no hay mucho que decir es un tornado la verdad que es un avión que tiene muy buena aceleración muy buena tasa de ascenso buena velocidad alcanzas velocidades de 1400 kilómetros por hora antes de romperte pero después la verdad que en términos de giro deja mucho que desear no es un avión preparado para el dogfight pese a tener alas de geometría variable y poder digamos drenar más menos la energía no es un avión preparado para el dogfight creo que cualquier avión un mig 23 ni hablar otros aviones pueden ganarte tranquilamente en dogfight lo mejor que puedes hacer es hit and run o boom and run chicos espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo grande para todos todos